No miento ni exagero, no hago verso, siento que algunas coincidencias derriten los relojes y ese chakra que sabe, vamos a abrirlo a beso. Ya no espero a mi sombra, pero a las seis te espero. Las seis es cualquier hora que lluevas y nos mojes. Yo bebía con hielo todos mis recuerdos, tú usabas tequila solo para no olvidar. Yo ya me sentía un ladrón de cuerpos, tú una niña mala que nunca se porta mal. Y ocurrió por culpa de la poesía, que los tan lejanos se pudieran acercar. Y entre verso y verso se nos hizo el día, poemas de pieles que no dejan de rimar. Dices que ser feliz te parece extraño, baila sobre mi cama con tu tambor. Dices que ser feliz solo dura un rato, la octava vida de un gato, lo eterno de las esperas, lo que tardas en llegar. Ser feliz es un arrebato, una piedra en mi zapato, el imán de tus ojeras y las ganas de empatar. Dices que ser feliz te parece extraño, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas. Dices que ser feliz tequila, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas. Una luna de las esperas, lo que tardas en llegar. Dices que ser feliz tequila, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas, lo eterno de las esperas. Ser feliz es un arrebato, una piedra en mi zapato El imán de tus ojeras y las ganas de empatar Ser feliz es un desacato, me secuestras de rescato Y el mundo se queda fuera, castigado sin jugar Y ocurrió por culpa de la poesía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias